Cuidado, sus vacaciones podrían convertirse en un martirio si cae en un fraude a causa de algunas agencias ficticias. Porque a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, se ofrecen diversos paquetes a muy bajo costo. Estos paquetes vacacionales vienen muchas veces a sorprender a las personas por la oportunidad de que contraten en este momento o por lo menos de un adelanto y con ello poder acceder a la promoción. La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes recibe alrededor de 450 quejas por fraude cibernético cada hora, de las cuales al menos 20% corresponden a paquetes vacacionales en el Caribe Mexicano. Las empresas fraudulentas ofertan paquetes vacacionales en centros de hospedaje de prestigio muy atractivos. Los fraudes van desde los $5,000 hasta los $70,000 pesos por persona. Actualmente, los hoteles que más son usados para vender paquetes vacacionales fraudulentos son Vidanta, Nickelodeon e Iscaret. Junio y julio, además de noviembre y diciembre, resultan ser los meses con mayores estafas. Situación que puede evitarse al consultar la página de la Secretaría de Turismo Federal, verificando si la agencia o quien está ofreciendo el viaje está certificado y registrado. Además, corroborar que la empresa tenga oficinas físicas más allá de revisar únicamente sus redes sociales y comentarios. Recordemos que tenemos la policía cibernética, tanto de las Fiscalías Generales de los Estados como de la Fiscalía General de la República, para efecto de denunciar y que puedan detener o inhibir que se siga desatando este tipo de delito. Sin embargo, también debemos de acudir a la Fiscalía General del Estado para efecto de presentar nuestra denuncia por el fraude del que fuimos víctima. Así que ya lo sabe, que no le vendan gato por liebre y manténgase alerta para evitar ser víctima de una estafa. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para CET Noticias, Andrea Casco.